El Grupo Municipal Socialista en Málaga pide al Ayuntamiento mayor seguridad para evitar accidentes de tráfico en el distrito de Teatinos. En los últimos días se han producido en la zona dos siniestros de este tipo. Uno, el atropello de un cartero que iba en moto y otro, una colisión entre dos vehículos en un cruce en el entorno del cónsul. Desde el PSOE piden la instalación de pasos elevados y semáforos que reduzcan la velocidad de los vehículos y den mayor seguridad al barrio. El concejal socialista Jorge Quero se ha reunido con vecinos de la zona que le han mostrado su preocupación por el exceso de velocidad con el que los coches circulan por las avenidas. Quero insiste en la necesidad de contar con un plan de movilidad y seguridad vial para el distrito de Teatinos. Un plan en el que se incluyan carriles bicis separados del tráfico pesado en lugar de los actuales carriles 30, donde los ciclistas comparten el mismo espacio con vehículos a motor que en teoría no pueden pasar de 30 km por hora pero que rara vez respetan ese límite de velocidad.